Seguimos repasando los detalles que se sumaron en las últimas horas a la investigación por el crimen de Ángeles Rawson mientras se intenta determinar cuál fue la escena del crimen y cuando se suman dos denuncias hechas contra el encargado por mujeres en las últimas horas ahora los defensores de Mancheri hablan de una segunda persona en la escena del crimen, hablan del homicida y de un encubridor. Mientras Jorge Mancheri, el portero detenido por el crimen de Ángeles Rawson, continúa en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza avanza la investigación y su defensor, Miguel Ángel Pierri, asegura que en el hecho hubo al menos dos personas involucradas Tras la declaración del taxista que trasladó a Mancheri la noche del crimen, efectivos de la Comisaría 31 realizaron allanamientos en dos obras en construcción, una frente a la otra, en la Casa Soler, entre Fitzroy y Humboldt, en Palermo a pocos metros del domicilio del adolescente. Es prohibido entrar acá a gente ajena, es prohibido. Está acá abajo un muchacho y está cerrado esto. Perfecto. Y si viene... Es muy difícil que alguien pueda ingresar. Muy difícil. ¿Qué revisaron? ¿Qué observaron? La policía. Y no sé qué está buscando, ni idea, no se puede decir. ¿Sacaron cosas a qué de acá de la construcción? ¿A qué cosas? Y sacó todo, las fotos de todo, sacó. Gracias. 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 Gracias.